Los belenes elaborados con materiales de desecho durante los últimos meses antes de su fallecimiento por el fraile capuchino Conrado Strug, han sido mostrados en Valencia en una exposición póstuma en el sótano del convento de San José, del que religioso era portero y donde exponía cada año a los belenes antes de las navidades para recoger donativos para familias sin recursos, Casa Cuna Santa Isabel, Al Cotolengo del Padre Alegre, a la Asociación para la Defensa de la Vida Provida y a los misioneros de la Orden Capuchina en diferentes países. Este año la exhibición incluye cerca de 700 nacimientos, elaborados con diferentes tipos de materiales de desecho, como maderas, piñas o máquinas de escribir antiguas. La exposición ha sido bendecida por el superior de los capuchinos, José Vicente Esteve, quien previamente ha presidido una eucaristía en la iglesia del convento. Tras la inauguración de la exposición, el Salón de Actos del convento ha acogido el estreno del documental sobre la vida del fraile capuchino, realizado por el Servicio Audiovisual Diocesano del Arzobispado de Valencia. Y así mejor persona a ser preponado sin lugar a dudas.